deportivas. Por eso también que estamos, hace unos meses estamos reuniéndonos con la Presidenta de Cultural y con el Presidente Sarmiento y estamos hablando con los concejales que queremos un fondo fijo para el deporte. Nosotros estamos sacando, yo hoy calculo que debemos tener alrededor de 700 chicos nosotros y Cultural debe tener por ahí también y Sarmiento tendrá un poquito menos, pero son muchísimos chicos los que estamos sacando nosotros, le estamos dando un espacio para que practiquen, para que hagan deporte, para que mantengan cuerpo sano, mente sana, decía un gran estadista. ¿Y ese fondo de dónde saldría? ¿Igual que el de la educación? Es algo parecido, están ahí charlando, yo no sé si el otro día estuve hablando con algunos concejales, ya hay 5 concejales ahí que están ahí que lo van a aprobar, no sé si para este año, pero yo por lo menos le digo, bueno, por lo menos para el año que viene tenerlo, que este año nos vayan tirando algo y con eso nos vamos a ir arreglando. El tema es, a ver, que me entiendan los funcionarios. Nosotros, tanto Luis Alaní, Cristina Samero o Eduardo Dechan, y todos los que están debajo de nosotros, digamos las subcomisiones, somos personas que tenemos nuestras actividades particulares. Entonces, por lo menos queremos la tranquilidad de tener a fin de mes un sueldo, un dinero disponible como para pagarles a los obreros que están trabajando en el club. Hoy los clubes tan grandes en Crespo ya no es la canchita de fútbol que era hace 10 años atrás, hoy todos tenemos que tener en buen estado el estadio o la cancha o las instalaciones porque nos obligan a eso, digamos, la misma masa societaria. Y aparte, si vos estás convocando a chicos, tenés que tener por lo menos, tenés que tener sanitarios limpios, tenés que tener el club en definitiva limpio. Y eso nos lleva, nosotros tenemos 4 empleados. Entonces eso, yo le digo siempre, yo quiero la tranquilidad de que yo sé que del 1 al 10 los empleados míos van a cobrar, pagar la luz, teléfono, que hoy es súper necesario esas cosas. Después, si yo podemos ir con una categoría a jugar a Santa Fe o a Rosario o a Córdoba o no por falta de dinero, eso me dolería por los chicos, pero no es caso debido a merda. Ahora, lo demás es algo que necesitamos sí o sí tener esos recursos. Y a veces llegamos y a veces no llegamos. Entonces tenemos que hacer malabares como para que los chicos puedan cobrar su sueldo como corresponde, ¿no es cierto? Sí, básicamente el proyecto que nosotros presentamos desde el proyecto Ciudad de Todos, el proyecto de ordenanza, es crear un fondo de asistencia permanente de los clubes, de modo que sea parecido al fondo de asistencia a la educación que existe en la ciudad desde hace tantos años. Nuestro proyecto, el 31 de mayo, caduca si no se trata, y hasta ahora hemos insistido muchas veces en el tratamiento y no ha habido voluntad desde el oficialismo quien es el que decide tratar o no los temas, ¿no? Anoche tuvimos una reunión de comisión y bueno, insistiendo sobre esta cuestión que si no se trata en la próxima sesión, caduca el proyecto. Se consensuó entre todos los bloques hacer una prórroga, que es la única que permite la ley orgánica de municipios, hacer una prórroga por 30 días para que este proyecto siga en comisión esos 30 días. Pasados esos 30 días, si no se trata, lamentablemente va a caducar, ¿no? Yo creo que sería realmente lamentable porque los clubes necesitan este aporte, porque así como lo dan las instituciones educativas, las instituciones deportivas también. Sí, y brindan servicios que al municipio les debe interesar, porque tiene que ver con la contención, con las actividades que son saludables, con las actividades deportivas y formativas para los jóvenes y niños. Por supuesto que esto es para nosotros una prioridad, había sido una propuesta de campaña, pero además pensamos como los clubes que también se han presentado solicitándola, que debe ser priorizado en los próximos tiempos. Nosotros entendemos que desde el oficialismo no hay voluntad de tratar el tema, porque si no hubiera sido incluido en el presupuesto municipal. Pero lo que sí, bueno, insistimos en que lo tratemos y que aunque sea, preveamos su creación a partir del año que viene, pero que lo tratemos ahora, porque si no, en 30 días más caduca y no se puede volver a tratar. ¿Qué le ha dicho el oficialismo al respecto cuando ustedes le plantean justamente de tratar este proyecto? Bueno, hasta ahora no ha habido voluntad de tratarlo. Es decir, el oficialismo es el que tiene la llave para tratar o no el tema y para incluirlo en el orden del día, porque el que hace el orden del día es el presidente del consejo que responde a lo que decide su bloque, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora no ha habido voluntad de tratarlo. ¿Pero qué razones se esgrimen como para no tratarlo? No, la verdad es que no hay razones. Supongo que no hay interés en el tema, pero es una suposición porque no hay una expresión clara, sino que siempre está la insistencia nuestra de por qué no se trata y silencio del otro lado. Bueno, ayer lo que sí hemos presionado un poco más porque decíamos, bueno, se nos cae el proyecto, y bueno, tenemos la prórroga por 30 días más. Bueno, esperemos que en estos 30 días se pueda tratar. Exactamente. Nosotros lo que decimos es, independientemente de lo que decida cada bloque, lo que sí corresponde por una cuestión de respeto a las instituciones y respeto a los bloques también que presentan proyectos, es tratarlo del proyecto. Después que voten a favor, que voten en contra, pero que se trate, no que se caiga porque no se trató.